Hola amigos de youtube, aquí Kenmer1029 hoy les traigo un update del SEMUHOOK o una solución que el problema que tenía antes que los FPS no bajaban de 10 entonces he encontrado la solución y ya pueden ver que cobre fluido normal entonces vamos al grano para que puedan ver aquí ya está instalado el SEMUHOOK la última versión y la solución está aquí en el cpu hay que quitarle este check que es de la affinity to physical cores only como pueden ver ahorita lo tengo activado y vean los laggeados que va y 10 fps como pueden ver arriba entonces va malísimo lentísimo entonces la solución es simplemente quitarle el check antes de que inicien el Zelda o el juego que ocupe el SEMUHOOK ahí pueden ver ya lo quite subió a 20 fps normal y pueden ver que ya ha fluido como antes entonces espero que les haya servido esta mini guía esta solución para el SEMUHOOK 4.1.1 que ya lo pueden usar con el SEMUHOOK 1.8.1 que sale el viernes entonces espero que les haya servido si les gustó darle like y suscríbanse para más soluciones o arreglos de cacheos entonces nos vemos hasta el próximo video hasta luego